Y de todos modos, si alguien tiene problemas con la conexión de internet y que se caiga, de todos modos ya vi que están grabando la charla, entonces después la pueden publicar. Y yo de todos modos voy a subir las diapositivas al grupo de Google Classroom que tenemos para que ahí puedan las personas que no están o no tuvieron la posibilidad de conectarse o no quisieron, no sé, puedan ingresar ahí y poder descargar la presentación. Y si alguno de sus compañeros, ustedes saben, no puede ingresar para que se lo puedan también pasar, ¿ok? Entonces, comenzamos. Ahorita voy a compartirles la pantalla. Ya una vez que yo empiece a compartir la pantalla, yo no voy a poder verlos, en el sentido de que más bien no sé si alguien va a activar un micrófono, si alguien va a escribir un mensaje, porque la pantalla se me va a poner en todo el ordenador. Entonces, yo voy a pedir de favor que está la jefa de grupo, es la que tiene el problema con el micro, si alguien me responde. No, esa es Jeanette. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo. La jefa de grupo, cuando yo suelte una pregunta referente a si me escuchan o no, ahorita que se comparte la pantalla y eso, entonces, que ella me haga favor de responder. Y al último de todo, si hubiera duda, ¿les parece bien? Entonces, la forma de intención, ya se los digo ahorita, en físico virtual, de poder reducir el tiempo en este mes prácticamente que tenemos, porque se supondría que el semestre termine el 4 de junio, ¿no? Oficialmente. Entonces, la idea es que cada mes, o sea, más bien, que cada semana nosotros nos veamos todos los miércoles a esta hora, a las 9 de la mañana. Yo prefiero, la verdad, que sea en la mañana, aunque todos nos tengamos que levantar un poquito tarde, porque al COVID ya nos acostumbró a estar acostados unos tiempos. Levantarnos un poquito temprano, sobre todo porque así evitamos lluvia, con ello evitamos que la señal se pueda ir o tener un mejor internet, ¿no? Entonces, yo no sé si les parece bien la idea, les parece bien la forma de que yo pueda sintetizar cada semana una unidad con ustedes y los días lunes, ustedes únicamente lo utilizarían para hacer los ejercicios que yo les voy a dejar. Los ejercicios que yo les dejo son ejercicios complementarios, ¿ok? Los ejercicios complementarios de la clase que vayamos a tener y estarán programados los ejercicios para que ustedes puedan resolver en 5 horas aproximadamente, que es el tiempo que uno está, vamos a suponer, en físico en la clase, ¿no? Entonces, los lunes lo dejarían, yo les estaría mandando los ejercicios para que todos estén pendientes de eso, que los estaría enviando el día domingo en la mañana, para que el lunes temprano, o más bien el mismo domingo, tipo 10 de la mañana, 11, que ustedes ya lo tengan y el lunes se dediquen a trabajar todo el día con los ejercicios. Entonces, los ejercicios, ustedes tienen muy pegado el tiempo, pero bueno, no hay más. Los ejercicios los estarían regresando el día miércoles, o sea, este día, ¿no? Para que ustedes, para que sigamos como el curso, ¿no? De la materia y de los, y de las, y de las, y de las horas. ¿Ok? ¿Les parece bien? Si me pueden contestar ahí, puedo dar. Ahí sí puede ser general, porque todavía los veo. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, chicos. ¿Sale? A ver, espérame, déjeme admitir a otra persona. Ese va a ser el relajo. Si ven que alguien, ¿a ustedes les aparece también eso? No, ¿verdad? ¿Y que hay que admitir a alguien? No, solamente al creador de la sala. Al creador, ¿verdad? Bueno, entonces este va a ser un relajo, porque si alguien quiere que yo lo admita, yo ya no lo voy a poder ver ahorita que comparta la pantalla. Entonces, no sé si en el grupo pueden escribir o pueden avisarle a sus compañeros que los que se vayan a unir, que hagan favor de, porque ahorita se está uniendo más gente. Entonces, este, se hace favor ahí de escribirlo para ver cómo hacemos. Yo pare la presentación y yo pueda, este, pueda admitirlo y que pueda ingresar. ¿Sale? Este, Richie, o ¿quién es el que tiene el micrófono activado? Si puede hacer favor. Bueno, aquí lo silencio. Listo. Entonces, recuerden mantener su micrófono, este, apagado, ¿sí? Para que no vaya a haber tanto, tanto eco. Bueno, entonces luego compartir la pantalla. ¿Ven la presentación? ¿Ya la ven? Si alguien, si alguien me puede decir. Sí, sí, ya se ve. Sí, se ve. ¿Ya todos, todos la ven? Ok. Yo sí la veo. Sí, sí la veo. Sí, sí. Ya. Cecilia no la ve. Cecilia no la ve. Ni Cristian. Híjole, pero si todos los demás ya lo ven, entonces es un problema ahí con ellos. En su máquina. Porque se supone que una vez que yo comparto la pantalla, todos lo pueden ver. Todos los tienes que ver. Entonces, no sé qué pasa ahí con ellos. Bueno. Entonces, voy a empezar, ¿sale? Porque si no esta cosa se nos va a cortar el link porque lo quiso por cierto tiempo. Entonces, este, voy a empezar con ustedes y ya arrancamos. Bueno, la unidad que vamos a ver es la unidad de peces. Entonces, porque hasta donde yo sé, ustedes se quedaron, ya fueron toda la unidad 3 y iban a empezar prácticamente la unidad 4 de peces, desde los milcines. Entonces, yo lo que hice fue agarrar toda la unidad nuevamente de peces y dárselas enterita de nuevo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver toda la unidad de peces. Va a ser un poquito pesado porque es un grupo muy extenso, la verdad. Uno de los grupos más extensos. Económicamente. Entonces, traté de resumir honestamente lo más que pude porque estaba a mi alcance. Y bueno, espero que haya funcionado, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver dentro de los peces? Una pregunta. ¿Ustedes ven esta barra que dice aquí compartir pantalla? A ver. ¿También? Sí, sí se ve. Ok. Yo la quité. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver dentro del grupo del subfilum atómico de los peces? Vamos a ver los filos acordados y dentro de eso vamos a explorar un poquito sobre las clases de los milcines, los cefalaspidomorfos, los pondricios y los osteictios, ¿ok? Esos son como los grupos más representativos o con los que ustedes tienen que tener un poquito mayor de afinidad, sobre todo por esta cuestión evolutiva, ¿no? Que ahorita les voy a dar identificaciones de ello. Bueno, entonces, acá yo les muestro esta imagen con la intención de que ustedes puedan darse cuenta cómo está conformado toda la cuestión de los vertebrados o toda la cuestión de los reinos como tales o de los principales grupos de animales y cómo estos han ido evolucionando a través de los tiempos, ¿sí? Nosotros ahorita, actualmente, todo esto se supone que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Ya vieron artrópodos, ya vieron moluscos, protosuarios. Toda esta parte de acá se supondría que ya la han visto o la van a ver. No sé si alguien me puede contestar. Una, la jefa de grupo. Ya tuvimos las materias de invertebrados y antrópodos. Ok, entonces, toda esta parte de acá, ustedes ya se la chutaron, ¿sí? Entonces, ahorita, actualmente, nosotros estamos acá, ¿sí? En esta parte de acá, donde están los cordados. Y, bueno, ustedes se dan cuenta cómo se van separando en el tiempo. Los vertebrados aparecen prácticamente en el paleozoico, ¿sí? Y de acá se van ramificando hacia los peces, hacia los anfibios, hacia los reptiles, hacia las aves y hacia los mamíferos como tal. Entonces, esta es una buena simplificación de los tiempos geológicos y cómo fueron evolucionando estos diferentes grupos o taxones dentro del grupo zoológico, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es un pez? ¿Qué creen ustedes que es un pez? Necesito que tres personas me respondan. Tres personas así, rapidito, sin miedo. Yo no como, ni repruebo. Bueno, eso creo. Profe, este, Rocío, ¿se quiere venir a la clase? A ver, híjole. Déjenme, déjenme ver. Ahí está, ya. Entonces, ¿me pueden decir ustedes? ¿Qué creen que es un pez? ¿El que activó el micrófono es porque lo va a decir? Sí, es un vertebrado acuático con extremidades en forma de aletas, generalmente cubierto de escamas y respira por medio de branches. Ok, muy bien. ¿Quién más me puede decir una definición de un pez? Sin miedo, ¿eh? En verdad. Una persona más, ya para que no lo estrese. Este, pues, para empezar, pez es una palabra artificial porque abarca un grupo grande de organismos, pero, pues, así en general podría ser que es un organismo vertebrado acuático, así como ya yo he dicho, o no sé quién es que lo dijo. Lo que me es una fotía, este, que, pues, generalmente tiene escamas y todo eso, pero, pues, es una, es una agrupación artificial. Ok, muy bien, gracias. Bueno, miren, en el lenguaje común y de forma especialmente, este, antigua, el término pez designaba a un adigarrado conjunto de animales acuáticos, o sea, sin límites ni definiciones precisas, ¿ok? Incluso los biólogos de tiempos pasados cayeron en ese error porque los naturalistas del siglo XIX y del siglo, sí, XIX y XVIII calificaron como peces a focas, ballenas, anfibios, cocodrilos, incluso en ese tiempo a los hipopótamos, ¿no? Se les creía como peces y, bueno, y ciertos números también de invertebrados acuáticos. Y, bueno, más tarde los biólogos ya hilaron o lo hicieron de una manera más fina y descartaron primero a quienes, a los invertebrados, totalmente descartados, esos no pertenecen al orden de los peces. Y, bueno, hicieron una, estrecharon así más bien los límites de su concepción ya como pez. Entonces, ¿qué es un pez? Pues, bueno, hoy en día reconocemos como tal a un vertebrado acuático, ¿sí? Ecotérmico que respira por medio de las branquias y posee aletas y una piel generalmente cubierta de escamas porque hay peces que no están cubiertos de escamas, ¿ok? Incluso este concepto moderno es controversial, al menos como unidad taxonómica, ¿sale? Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque los peces son un grupo monofilético. Y, bueno, el antecesor común de todos los peces lo es también de los vertebrados terrestres y que no entran en los límites del término pez, a no ser que lo usemos en un sentido poco tradicional, como lo que yo ya les platicé anteriormente, porque de aquí es de donde parte toda la historia y toda la vida de los vertebrados terrestres, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de los peces en sí constituyen un vasto conjunto de vertebrados acuáticos con aletas que respiran por branquias y son los miembros más antiguos y más diversos del subfilon de los vertebrados, ¿ok? En el filo de los cordados, o sea, como ustedes pueden ver ahí, constituyen cuatro de las ocho clases de vertebrados y la mitad aproximadamente hay 48 mil especies conocidas, si no es que hay más, ¿ya? Estos son datos que se van modificando y se van cambiando, a veces hasta semanalmente, porque se van descubriendo nuevas especies y se van agregando. Entonces, dentro de los peces, tenemos a los peces sin mandíbula y los de forma, más bien, formas actuales, dentro de ellos se encuentran los mixines y las lampreas, ¿ok? Estos son clasificados como peces sin mandíbula y estos, como tal, se parecen a los ostracodermos o acorrazados que aparecieron en el periodo cámbrico de la era paleozoica, ¿sí? Y los peces actuales con mandíbula, tanto cartilaginosis como óseos, están relacionados con los acantodios, un grupo de peces mandíbulados contemporáneos de los placodermos del periodo sinúrico y debónico de la era paleozoica, ¿ok? Entonces, este es un poquito cómo ellos están acomodados, muchos de ellos están acomodados dentro del reino animal. ¿Y qué pasa? Bueno, aparecen los vertebrados o los tetrápodos como tal y estos aparecieron a partir de peces óseos, ¿no? Sobre todo de los acopterigios. Dentro de ellos se dieron origen a los primeros anfibios, después a reptiles, después aves y después mamíferos. Y entonces, por eso la evolución de los peces significó la aparición, pues bueno, de numerosos avances en la historia de los vertebrados, ¿ok? Entonces, los peces en sí son uno de los grupos más prolíferos dentro del reino animal, ¿ok? Son los más, este, los con los que cuentan o tienen mayor beneficio, sobre todo por tener una vida acuática. Realmente, ustedes se dan cuenta, los peces prácticamente reinan en los mares, ¿no? Y a veces en muchos, en muchos, este, muchos ríos. Y eso hace que sean vertebrados muy, 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 este, muy prolíferos en su ambiente, ¿no? Y por eso, y por, y por ende también, el gran número de, de, de especies que se pueden, este, que se pueden encontrar. Pero bueno, ¿cuáles son las aportaciones biológicas de ellos? Bueno, ¿cuál? Que tienen un tejido óseo celular y fue el primer endesqueleto, ¿no? Que apareció, ahí se los pongo. La columna vertebral reemplazó a la motocorda, proporcionando un anclaje para el cráneo, la musculatura y las extremidades. Eso fue algo muy importante, ¿no? También aparecieron o se desarrollaron los órganos sensoriales especializados, como el gusto, olfato, el oído y un cerebro tipartido, ¿no? Que ya se empezaba como a subdividir. Bueno, también tenían o tienen el desarrollo de mandíbulas con dientes, que eso no se presentaba anteriormente, que permitía, bueno, la captura y movilidad. Y también tenían el desarrollo de aletas pectorales y pélvicas pares, ¿no? Que esto les proporcionaba, de alguna manera, una mayor, este, también movilidad dentro del sistema acuático. Y aquí les pongo una ejemplificación, ¿no? De un poquito cómo estaba en ese entonces, en ese momento, la, la, la forma, el ecosistema que tenían los peces. Y les pongo la parte de arriba que los peces desarrollaron, las adaptaciones fisiológicas adecuadas que le permitieron invadir todos los tipos imaginables de aves acuáticos, de hábitats acuáticos, ¿no? En ese momento, la tierra estaba conformada por el 80 o 90% de agua, ¿sí? Entonces, eso garantizó que los peces pudieran tener esta, esta posibilidad de poder invadir y poder estar en todos los ambientes acuáticos posibles, habidos y, 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 y por haber. Pero, bueno, todo esto que, el origen y las relaciones de los peces principales por grupos de peces, que es lo que interesa, de alguna manera, y que ustedes tienen que tenerlo claro, es, bueno, durante el periodo devónico, si yo no estoy mal, espero que no, que se le conoció, el periodo devónico, se le conoció como la era de los peces, aparecieron cuatro grupos de peces mandibulados, ¿ok? Uno de ellos fueron los placodermos, y estos se extinguieron, sin descendientes, en el periodo carbonífero que siguió después del devónico. No sé si ustedes ubican bien las eras, este, ecológicas, yo espero que sí, y si no, bueno, no pasa nada, después le echan un, lo googlean, o le meten un wikipediazo, y, y lo comprenden mejor. Y, bueno, el segundo grupo fueron los peces cartilaginosos, de las clases de los condrictios. ¿Quiénes son las clases de los condrictios? Bueno, entran los tiburones, las rayas, y las quineras, ¿no? Y perdió la, estos en sí, perdieron la, la armadura dérmica de los primeros peces mandibulados, y adoptaron el cartílago, en vez del hueso, para su esqueleto, ¿ok? Y, bueno, y los otros dos grupos de peces que fueron los natostomados, los acantodios, y los peces óseos, que están bien representados durante el devónico también, ¿ok? Por ejemplo, los acantodios se parecían a los peces óseos actuales, pero se distinguían de ellos por la presencia de fuertes espinas en todas las alertas, excepto la caudal, ¿sí? Y, bueno, y los peces óseos, este, tenemos a los peces con aletas, con radios, que son los peces más diversos que hay, y los peces con aletas lubulados, este, aunque ahora en verdad, esos peces de aletas lubulados, ahora es un grupo relicto, ¿no? Es un grupo minimizado como tal, pero es un grupo de importancia, este, filogenética, también evolutiva dentro del grupo, dentro del grupo de los peces. Entonces, acá les pongo en esta figura, yo les voy a proyectar figura, ustedes le echan la leída, mientras yo les hago la explicación generalizada a esto que está acá, lo leen, y van echándole un ojo, ¿sí? Es una representación gráfica del árbol evolutivo de los peces, como menciona ahí, y, bueno, los peces son de un linaje antiguo, ¿no? Y descendientes de un antecesor protopordado totalmente, nadador y desconocido, porque en verdad no se conoce con exactitud este antiguo linaje de donde descendieron los peces. Bueno, independientemente de su origen, durante el cámbrico, quizás en el precámbrico, no estoy mal, los primeros peces vertebrados, pisiformes, dieron lugar a los primeros agnatos, ¿sí? Y, bueno, que eran estos peces sin mandíbulos, ya los nacostomados, que son los peces con mandíbulos. Bueno, entonces los agnatos es el grupo más primitivo de los dos, incluye a los extintos otacodermos y a los mixines y a las amplias actuales, que las vamos a ver un poquito más adelante. Y también peces adaptados como, o sea, más bien estos son peces adaptados como carroñeros o parásitos, se les conoce también así. Y, bueno, los agnatos no tienen vértebras como tal, pero se incluyen en los vertebrados por la presencia de un cráneo y otras homologías que llegan a presentar. Bueno, entonces, en la descripción de la figura, ustedes pueden ver, hay muchos linajes de peces extintos. No aparecen en el esquema, muchos de ellos. Bueno, pero las zonas ensanchadas en las líneas de descendencia indican periodos de radiación adaptativa y el número relativo de peces en cada grupo. Estas líneas que ustedes están viendo acá, ¿sí? Estas líneas de acá. Ok, bueno, entonces los peces de aletas lobulados, o sea, los arcomperigios, por ejemplo, florecieron en el devónico, pero descendieron y actualmente están representados solamente por géneros supervivientes, ¿no? Que son estos peces pulmonados y el celacanto, ¿ya? Y las homologías compartidas por los arcomperigios y los tetrápodos surgieron, sugieren más bien, que son grupos hermanos, ¿sí? Y los tiburones y las rayas se diversificaron durante el carbonítero y, bueno, se acercaron peligrosamente a la extinción durante el periodo pérmico, como se puede ver ahí, pero se recuperaron en el mesozoico y son actualmente un grupo consistente, o sea, es un grupo bien representado. Y los teolosteos están, este, tan, o sea, son tan diversos y son evolutivamente los más tardíos y constituyen la mayoría de los peces actuales, ¿no? Entonces, todo eso que les platico está representado en esta, en esta gráfica o en este árbol, ¿ok? Bueno, entonces, pero se ha propuesto también, ¿no?, otros esquemas alternativos, otros árboles, otros cladiogramas, como se conoce, ¿no? Por ejemplo, los grupos distintos en este cladiograma se indican con una cruz, ¿sí? O pueden ir, este, viendo ustedes, ahí, como estos, por ejemplo, ¿ya? Y se ve con una cruz. Algunos de los caracteres derivados, pues, bueno, compartidos, que marcan la ramificación, están indicados a la derecha de este cladiograma, ¿sí? Y, bueno, los grupos, por ejemplo, agnatos y convictios, se consideran grados estructurales para fileti, ¿ok? Y, por lo tanto, también rechazables en una clasificación cladista, aunque son reconocidos en problema por la sistemática evolutiva, por compartir ampliamente patrones de organizaciones estructurales y funcionales. Entonces, esto es también una representación, si ustedes lo pueden ver, de los vertebrados, ¿no? Cómo entran en su momento los tetrápodos, entran dentro de los natostomados, dentro de los telosmos, y se creían parte de toda la clasificación dentro de los grupos, de los peces, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de los peces tenemos una superclase, que son los agnatos. Acá les pongo a ustedes el significado de esto. An significa sin, agnatos significa mandíbulas, o sea, son peces sin mandíbulas. Le pongo la, este, se me olvidó. Etimología. La etimología, gracias, etimología del nombre para que lo tengan presente. Bueno, entonces, dentro de este, de esta superclase de agnato, tenemos dos representaciones como tal, ¿no? Que son los, la clase de los mixines, que está representada aproximadamente por 43 especies, y la clase de los cepalaspiromorfos, o sea, que son las lampreas, también conocidas, que están representadas por 41 especies. En total, esta superclase constituye un aproximado de 84 especies aproximadamente. Y los miembros de ambos grupos, bueno, carecen, ¿cuáles son sus características? Que carecen de mandíbulas, codificación interna, escamas, y aletas parentales. Y ambos, en verdad, presentan aberturas branquiales en forma de poro, y tienen un cuerpo anguilimorfo, ¿ok? Y ahorita van a ver algunas, este, algunas, algunas imágenes como esta, ¿no? Aquí hay una, aquí hay una, les pongo una representación de un mixín, ¿sí? Entonces, y también les pongo la etimología de mixa, significa viscosidad, ¿no? Entonces, esta representación, en esta representación ustedes pueden ver prácticamente la anatomía, ¿sí? Aquí la anatomía externa, aquí hay una vista ventral del mixín, y bueno, diferentes secciones, como esta, la sección sagital, y la, el anudamiento de un mixín. Esto lo hacen, sobre todo, cuando están, este, alimentándose. Ellos se enrollan totalmente, desde esta parte de acá, haciendo un enrollamiento, del cuerpo, y lo van desplazando, desplazando, hasta llegar, como se puede apreciar acá, hasta la boca, ¿no? Y esto garantiza una mejor succión, o un mejor succionamiento, de lo que están haciendo. Y les pongo, también acá, la, por ejemplo, de qué se alimentan, sobre todo, se alimentan de peces muertos, o moribundos, anélidos, moluscos, y crustáceos, pero, ellos no son, ni son parasitados, o sea, como las lampleas, y depredadores, no, en sí, ellos, prácticamente, no son, no son, este, no son, no son, este, parásitos, sino son más bien, carroñeros, entonces, apoyan, y ayudan, a la, a la limpieza, son como los, como los opilotes, exacto, sí, gracias, sí, perdón, es la hora, este, como los opilotes, como los buitres, sí, que se alimentan, de todo ese desperdicio, ayudan, a toda la cadena, este, trópica, a poder, este, hacer ese tipo de, de limpias, en el mar, ¿no? Bueno, entonces, acá les pongo una imagen, ya, de cómo se ve, en verdad, un mixín, la forma que tienen, si ustedes pueden llegar a verlos, son animales corpulentos, totalmente, grandes, ¿no? Y, bueno, tienen una dentición, totalmente, seccional, que esto les permite, eh, sujetarse bien, de la presa, y poder hacer, la, la, la succión, que tienen que, que realizar, ¿no? No sé si ustedes han visto, también, existen algunas musarañas, que presentan, una trompa, como esta, yo espero que sí, si no, bueno, pasa nada. Entonces, ¿cuáles son, las características, principales, ustedes tienen que tener, presentes, de este grupo? Bueno, la primera, es que, tienen una piel desnuda, y tienen glándulas mucosas, eso es muy importante, ¿ok? Sin apéndices pares, sin aletas dorsales, no cuentan con ello. Tres, tiene un esqueleto fibroso, y cartilaginoso, también. Cuatro, tiene una boca, con dos filas de dientes, eversible. Como lo pudimos ver, en la, en la, en la imagen, anterior, ¿sí? Tienen un corazón, con un átrio, y un ventrículo, o sea, corazones, accesorios, en la región caudal, ¿no? Ahí es donde los, donde los presentan. Tienen de cinco, a dieciséis pares, de brancas, distribuidas en todo, el cuerpo. Bueno, tienen riñones, pronétricos, anterior, y riñón mesonétrico, posterior, que les ayuda, a los ruidos corporales, isométicos, isosméticos, con el agua de mar. Tienen un sistema digestivo, sin estómago, también, tienen un cordón nervioso, dorsal, con un cerebro diferenciado, o sea, no tienen cerebelo, como tal, y tienen órganos sensoriales, del gusto, del olfato, y del oído, ¿vale? Aunque los ojos, son degenerados, ustedes pueden ver, o sea, no presentan, como tal, unos ojos, ¿no? O sea, no son, no son, este, o sea, no existen los ojos, ahí. Y bueno, y tienen sexo separado, totalmente, ovarios y testículos, en el mismo individuo, o sea, tienen fecundación externa, ¿no? Entonces, como, más o menos, como las lombrices. ¿Ok? Bueno, entonces, esas son las características, las características principales, de, de, de todo, en sí, de todo el, de todo el, el, el grupo como tal. Entonces, la clase, de los cefal, 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 espidomorfos, ¿no? Que son las lampreas, que son el otro grupo que están dentro de, de los, este, ay, perdón, de los, este, de los anton, ¿sí? Están, su etimología es, cefale, que significa cabeza, aspidos, que significa escudos, y morfe, que significa forma. Entonces, son cabezas con escudos de, o escudos de forma. Y se les conoce, también como, petromizontes, o, en su defecto, como lampreas, ¿no? Que es el, que es el grupo este, que es el grupo como tal. Y aquí les pongo, yo esto lo describo a propósito, aunque yo se lo tenga que leer, para que ustedes lo, lo vean, porque esto es muy raro, no puedo poder estar viéndolo, ni ustedes a mí. Y bueno, el nombre del grupo hace referencia a las costumbres de las lampreas, de agarrarse a las piedras con su boca, para ajustarse en una corriente, incluso, tres especies, son parásitas, y tres especies no son parásitas, dentro del grupo de las, de las lampreas. Y acá les pongo, un ejemplo, de cómo ellas se, se adhieren a su, a su, a su, a su hospedero, vamos a decirlo así, para las que son parásitas, y cómo están constituidas. Ellas presentan un ojo, una fosa nasal, este, tienen, bueno, toda la cabeza, tienen los orificios branquiales, acá, representativos. Ellos sí ya tienen una aleta dorsal anterior, una aleta dorsal posterior, una aleta caudal, y presentan, este, orificios cloacales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, las lampreas marinas, son, anadromas, les conoce así, es decir, que ascienden de los ríos, para desovar. Todas las lampreas, realizan su ciclo larvario, en agua dulce, todas. Las lampreas hembras, ponen cientos de miles de huevos, en un boquete, que ha realizado, el lecho del río, o sea, en cavidades, prácticamente, como se puede ver aquí, en la, en la, en la imagen, ¿no? Y junto con, o sea, junto con el macho, ya, los dos realizan, el, el boquete, tras la, tras colocar las lampreas, este, sus huevos, estas mueren, ya no viven, o sea, tienen un ciclo de vida muy, muy corto, la, la verdad, únicamente, nacen, se reproducen, y ahora sí, literal, mueren, ¿no? Entonces, los huevos, eclosionan, una, unas dos semanas después, de su puesta, y tras reabsorber, el vitelo del huevo, abandonan el nido, y se deja arrastrar, bueno, río abajo, ¿no? Para encontrar una zona arenosa, donde instalarte, y donde se alimentará de forma, este, suspensoria, durante los años, que tardará, en convertirse, en adulto, nuevamente, y, volver, a su ciclo, ¿no? Entonces, esta es la representación, un poco, de cómo, las lampreas, tienen un ciclo, un ciclo de, de vida, ¿sí? Bueno, entonces, en la boca, aquí les pongo, una representación, este, de la estructura, de las lampreas, y, como ven, en la boca, posee una serie, de dientes cartilaginos, como los que, se ven en la, en la imagen, ¿no? que le permiten, adherirse a la piel, de los peces, que se alimentan, y, en la lengua, también poseen dientes, córneos, se les llama, con los que abren, una herida, en la piel, de su presa, para, absorber, los fluidos internos, que es esto, que ustedes, están viendo acá, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de la boca, posee una glándula, que produce, un anticoagulante, para que la sangre, de la que se alimenta, no deje de fluir, ¿ok? Entonces, ustedes han escuchado, hablar también, de los, de los vampiros, ¿sí? Entonces, los vampiros, también tienen, este, este coagulante, natural, en donde están succionando, pueden, constantemente, seguir, este, seguir, este, obteniendo sangre, de, de la presa, bueno, entonces, las, las lampreas, tienen, ese mismo, fluido, ya, esa misma, ese mismo anticoagulante, para poder, estar succionando, el mayor número, tiempo posible, no sé si a alguno de ustedes, les ha tocado un campo, una pegada, en la pierna, ¿no? O no, o cuando, cuando tengan pegada alguna, este, pues la, la revisa, ¿sí? bueno, entonces, ¿cuáles son las características, de las lampreas, características principales? Bueno, tiene un cuerpo delgado, angiliforme, de sección redondeada, y con piel desnuda, tienen una o dos aletas impares, irianas, en apéndices pares, tienen un esqueletro, fibroso y cartilaginoso, o sea, notocorda persistente, como tal, tienen un disco oral, en forma de ventosa, provisto al igual, en la lengua, de dientes bien desarrollados, como lo pudimos ver en la imagen, tiene un corazón, con un atrio, y un ventrículo, este, tienen siete pares de branquias, con sus aberturas externas, correspondientes, tienen un riñón, mesonéfrico, o sea, dulce acuícolas, y anadromos, o sea, donde pueden, los fluidos corporales, arreglados, oscópicas, e iónicamente, tienen un cordón nervioso dorsal, con cerebro desarrollado, y un pequeño cerebelo, tienen sistemas digestivos, sin estómago, intestinos con piegas espirales, y cilios, y tienen órganos, de los sentidos del gusto, olfato, oído, los ojos bien desarrollados, en los adultos, pudieron ver, y dos pares de canales, semicirculares, y bueno, los sexos, también son separados, tienen gónadas simples, sin conducto, o sea, hay una fecundación externa, en la etapa larvaria, en los amosetes, pues bueno, es un poco, es muy larga, su etapa larvaria, que llegan a presentar, ¿sí? Bueno, entonces, estas son las características principales, de esta super clase, que corresponde a los mixines, y a las lampreas, y ahorita, ahorita, vamos a entrar, a otra, super clase, que son, la clase, de los, natos tomados, perdón, por mis perros, mis perros, se vuelven coyotes, a esta hora, espero que no les moleste, mucho, ¿me siguen escuchando bien? Sí. Sí, ok, gracias, gracias, este, bueno, entramos a la super clase, de los natos, y bueno, ¿qué significa natos? Significa mandíbula, o sea, que ya hay una presencia de la mandíbula como tal, y estoma, que significa boca, y bueno, dentro de esta super clase, encontramos a la clase de los condrictios, ¿sí? Que son los peces cartilaquinosos, también les pongo su etomología, como tal, ahí lo dice, cartílago, chondros, cartílago, ictis, peces, ¿no? Y bueno, dentro de esta clase de los condrictios, los condrictios están divididos por dos subclases, que son las subclases, los elasmobranquios, que es donde entran los tiburones, las rayas, los torpedos, y la subclase de los holocéfalos, que es únicamente donde encontramos a las quimeras, y bueno, dentro de esta super clase, también tenemos la clase de los osteoictios, que son los peces, que son los peces, ya óseos, los peces que la mayoría de la gente también conoce, y los que muchos de nosotros, bueno, yo no, pero tal vez mucha gente se alimenta de ellos, y bueno, les pongo también la etomología, perdón, ahí ya no puse la exclusiva, que es osteo, hueso, ictis, pez, ¿no? Entonces, se entiende. Y bueno, tiene dos subclases también, que son los actinopterigios, que son los peces de aletas con radios, y los sarcopterigios, que son los peces de aletas lobuladas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, por esta clase, resumidamente, porque es una clase, es una superclase, muy grande, muy enorme, dividida por, por muchos órdenes, por, más bien, por muchas familias, muchos órdenes, muchas especies, entonces, vamos a empezar hablando, de la clase, de los, hondricios, que son los peces cartilaginosos, y bueno, aquí les pongo a ustedes, algunas características de ellos, ¿cuáles son? De forma rápida, tienen un cuerpo fusiforme, ¿no? Tienen una aleta caudal, que es heterocerca, o sea, diferente en las quimeras, que talmente, tienen aletas pectorales, pélvicas, pares, dos aletas dorsales, ta, 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 ¿no? Tienen una boca ventral, ya, dos sacos olfatorios, que no abren en la cavidad bucal, en los, en los elasmobranquios, las harinas, desembocan en la cavidad bucal, en las quimeras, tienen mandíbulas, ¿no? Tienen piel con escamas, placoidea, o sea, ventículos, drosdérmico, tienen también un endoesqueleto enteramente cartilaginoso, ¿ya? Tienen un sistema digestivo con estómagos en forma de jota, o sea, sin estómagos, en las quimeras como tal, que es el único grupo que no lo presenta, les pongo las quimeras porque es el, es dentro de la clase, están las quimeras, acuérdense, esto no lo presenta, y tienen un sistema circular con varios pares de arcos aórticos, ¿ok? O sea, tiene una aorta dorsal y una aorta, este, ventral como tal. Bueno, ¿qué más características, este, presentan? Tienen una respiración por medio de cinco a siete pares de branquias, ¿ya? O sea, tienen duras branquiales y no presentan una vejiga natatoria ni pulmones, esto es muy importante, es importante que lo, este, que lo tengan en cuenta. Díganme. Lo interrumpo tantito, mi amiga Elisa se le desconectó y está pidiendo si lo vuelve a unir nuevamente. A ver, voy con Elisa. A ver, ok. Ya, listo. Gracias, profe. Sí, de nada. Este, entonces, a ver, vamos a tratar que cargue. Entonces, estos, esta clase no presenta esta vejiga natatoria ni pulmones. Bueno, tienen riñones mesonétricos y tienen una glándula rectal como tal. Y, bueno, tienen un cerebro con dos lóbulos olfativos, dos hemisferios cerebrales. Y aquí algo muy importante, que tienen tres pares de canales semicirculares, ¿sí? Tienen un sentido del olfato, una recepción de vibración. O sea, tienen un sistema de línea lateral que presentan ellos en la parte dorsal, decirlo así. Y, bueno, los sexos son separados totalmente, ¿no? Hay una, hay una fecundación interna dentro de, de, de esta, de esta clase de, de pez. Y, bueno, dentro de esta clase vamos a empezar a hablar de la subclase de los elasmobranquios, que son donde están los magníficos tiburones, las rayas y los torpedos. Entonces, aquí les hago también un, les pongo algo importante. Estas son como notas importantes que yo considero, que, que tienen que saber de la subclase. Y son, los elasmobranquios son cardívoros, que se local, que localizan a sus presas mediante su sistema de línea lateral y grandes órganos olfativos. La línea lateral las presentan acá, ¿ok? Y los órganos olfativos, ustedes saben bien, pongo este ejemplo del, del tiburón, este, tiburón blanco, que tiene un sistema olfativo totalmente desarrollado, muy bueno. Entonces, la fecundación es interna. Una, esto es una curiosa, este, característica moderna. en un grupo antiguo, porque es un grupo muy antiguo, la verdad. Y muchos tiburones, por ejemplo, han desarrollado modos de reproducción complejos totalmente. Algunos son vivíparos, con periodos de gestación de hasta dos años. Y el más largo es, bueno, más bien, es el más largo conocido dentro de los vertebrados. Ningún otro vertebrado tiene un periodo de gestación prolongado, o sea, tan prolongado como lo tienen los tiburones de dos años. O sea, la mayoría es de un año aproximadamente, ¿no? El más largo dentro de los vertebrados. Entonces, es algo, este, bueno y a la vez malo, porque por eso muchos tiburones actualmente se encuentran en la categoría de peligro de extinción por la, por la UCM, por la Unión Internacional de la Organización Landrualeza, por siglas en español, por esto, precisamente por el periodo de gestación que tienen. O sea, como es tan largo, es muy, muy, este, muy prolongado. O sea, tener, este, nuevos individuos en una población, es un poquito, este, complicado, ¿no? Y aparte de eso, nada más llegan a tener una cría en esos dos años. Entonces, ya ustedes se podrán imaginar con futuros biólogos qué representa eso, sobre todo para la conservación de, de las especies de, de, de tiburones a nivel totalmente mundial, ¿no? Bueno, y bueno, dentro de, de este, de esta subclase de los elasmobranquios, este, hay cinco órdenes vivientes. ¿Ya? Que están representados por 815 especies aproximadamente, ¿ya? Y bueno, dentro de ello, encontramos el orden de los laniformes. ¿Y quiénes son los más representativos? Estoy poniendo aquí los más conocidos o los más populacheros, que serían las pintoras y las, los jaquetones, el tiburón gata, el tiburón nodriza, tiburones martillo, que son muy conocidos, este, el tiburón ballena, que mucha gente llega, este, a, a zonas, de diferentes partes de, sobre todo del trópico, ejemplo, en, aquí en México se da mucho en la parte de Baja California, en la parte también aquí de, de, de Paul Bosch, mucha gente llega a bañar, a bañarse con tiburones ballena, y el tiburón peregrino, ¿no? Entonces, es un tiburón exclusivamente, que viven en, en, en arrecifes como tal. Entonces, este es un, super, es un orden dentro de esta superclase, ¿sí? Dentro de la clase, de la subclase, de los elasmobrancos. Y bueno, el, por ejemplo, vamos a hablar, de, el pezorro, aquí les hago una representación rápida, del, del orden, como tal, sí, del orden de los glomeriformes, y les voy a hacer una descripción, y una caracterización rápida. Por ejemplo, el pezorro, la especie, o lapias, bultinus, es la que ustedes ven ahí, arriba, este, con su aleta caudal, del óvulo superior, o sea, es, es, si ustedes se dan cuenta, es excepcionalmente largo, es larguísima esa aleta caudal, que tiene, puede llegar, a medir, cuatro metros de longitud, o sea, es una, es algo grotesco, totalmente, si lo vemos de esa manera, ¿no? Y bueno, está el gran tiburón blanco, que es, es muy conocido, está en la parte, interior derecha, ¿sí? Que, puede llegar a medir, bueno, el nombre científico, del tiburón es, Cacharodón, Carcharias, ¿sí? Es el mayor y más notable de los tiburones, es el tiburón más peligroso, de él se han hecho muchas películas, según ustedes han visto alguna, es un pez, bueno, de cuerpo pesado y fusiforme, que puede llegar a medir hasta seis metros de longitud, o sea, es un, es un animal grande, ¿no? Y bueno, las nuevas especies de peces, Martillo, por ejemplo, que es lo que vemos ahí, que son tiburones también del género Frina, se distingue el resto de los tiburones, por su cabeza aplastada totalmente, y tienen, bueno, este, lóbulos laterales, que llenan en sus extremidades los ojos y las narinas, ¿no? Ahí mismo están presentes. Y bueno, tenemos al majestuoso tiburón ballena, que es Cinnocodon tipus, esta es la especie que yo les estoy presentando, que es el mayor pez del mundo, o sea, no hay otro pez mayor que es, con una longitud de hasta 12 metros, aproximadamente de envergadura, ¿no? Y bueno, es un animal que se dedica exclusivamente a filtrar, que se alimenta de plantón, que recoge mediante una especie de filtro que tiene situado en las branquias, todo el plantón que llega a encontrar, y bueno, ese es este, ese es el alimento con que cuenta este, este animal, ¿ok? Entonces, eso en sí es la conclusión de este orden, y vamos a pasar al orden de los escualimorfos, ¿ok? Que está representado prácticamente por el tiburón lija, tiburón vaca, y el tiburón durmiente también. Les pongo los nombres comunes, y ya ustedes, si tienen más curiosidad, bueno, pueden buscar los nombres científicos de ellos. Y bueno, dentro de este mismo, de esta misma subclase, tenemos también otro orden, que es el orden de los raquiformes, ¿no? Que son estas, que son estas mantarrayas conocidas, ¿no? Y dentro de, de este, de este orden, tenemos a los torpedos, al Pesierra, a las rayas eléctricas, al Pastinaca, a las anguilas marinas, a las mantas, y a las rayas diablo, ¿ok? Estos son los que, que engloban prácticamente, este, este orden como tal. Y bueno, les voy a presentar una, una, una imagen, sobre la forma y la función que tienen. Este es un, esta es una especie que se llama mielga, ¿sí? Que su nombre científico es, este, Squalus acantia, si no me, si no estoy mal. Y bueno, como ustedes pueden ver, en detalle, tiene la sección de la mandíbula inferior, que muestra los dientes en forma, en formación, y en el interior de, en el interior de la mandíbula, ¿no? Es esto, que nosotros podemos ver acá, ¿no? Los dientes, como ustedes saben, son dientes que se van sustituyendo constantemente. ¿Ok? Otro, otro, este, cuando veamos reptiles, ustedes también van a apreciar que, dentro de los reptiles, los cocodrilos, también tienen esta capacidad, de poder ir sustituyendo, los dientes, ¿no? Entonces, prácticamente, nunca quedan sin, sin ellos. Bueno, estos se desplazan, hacia adelante, estos dientes son desplazados, hacia adelante, para reemplazar los dientes que se van cayendo, como tal, entonces, hacen el, el desplazamiento, y, y la tasa de sustitución, pues, va a variar, ¿ya? en las diferentes especies que nosotros, Entonces, esta es la estructura, esta es la estructura anatómica, del, del pez, como pueden ver, tiene un rostro, narinas, tiene un, espiráculo, que es esto que presentan acá, tiene una espina, una primera aleta dorsal, una segunda aleta dorsal, una aleta caudal, una aleta pélvica, una aleta pectoral, y branquias, ¿no? Esa es como la forma, y la función, que tiene, y bueno, este, dentro de, de este, este horne, también, tienen, este, principales características, el horne, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, tienen un rostro, afilado, totalmente, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Tienen el rostro, totalmente, un canto rostral, súper afilado, esto es para, sobre todo, tener una mejor, este, locomoción, en el agua, y poder desplazarse, de una manera más, este, más rápida, ¿no? Bueno, tienen una cola, pero cerca, tienen pectorales, y pélvicas, también, tienen dos aletas impares, bursales, tienen aletas caudales, tienen una aleta anal, impar, orificios nasales, y, cubierto por, tienen escamas placoideas, una línea lateral bien desarrollada, tienen duro, mastos, y ampollas de Lorenzini, ¿no? Y aquí les hago una representación, también, de imagen de estas ampollas, que ustedes pueden ver acá, estas son las ampollas de Lorenzini, ¿sí? y aquí hay un corte también, de la línea lateral, y de la neurona, de los neuromastos, que ellos pueden, más bien que ellos, ellos presentan, ¿no? Y aquí, corte más especializado, de cómo, de cómo están presentes, estas ampollas, o de qué están, este, cuál es la estructura, de estas, de estas ampollas, que efectivamente, tienen este, tienen una función específica, en, en este, en este grupo. Bueno, entonces, pues más características de ellos, pues tienen un amplio paninque, un estómago en forma de jota, también, el hígado y el páncreas, se abre, en el corto, tienen un intestino recto, una válvula espiral, tienen una glándula rectal, tienen un riñón mesonétrico, son ovíparos, ovíparos, ovivíparos, y vivíparos también, y desarrollan, o desarrollaron, este, una, una, una placenta, ¿no? Entonces, aquí les pongo, la estructura, totalmente, cómo se ve, al interior, un, este, un, 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 un tiburón, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta, cómo está, este, constituido el corazón, está por acá, tienen un hígado, el páncreas, donde se encuentra, el intestino, que es toda esta parte de acá, tienen la válvula espiral, las glándulas rectas, este, la cloaca, que la presentan acá, las venas caudales, ¿no? La arteria caudal, también, que se dan cuenta, a través, atraviesa, este, pues todo el, todo el, el, el cuerpo, tienen, este, el brazo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una representación, ya después, con calma, si quieren, lo van, este, lo van estudiando, poco a poco, les interesa, si no, es únicamente para que ustedes tengan una, una idea, de cómo está, este, cómo está, este, interiormente, fisiológicamente, este, representado, del, el individuo, este, bueno, es una anatomía, interna, de la mielga, el, escualatus acantinus, que les presenté al principio, ya es, a través del corte, que se le, se le hicieron, ¿no? Y bueno, y les presento también otro, que son de las rayas, ya, y bueno, las rayas eléctricas, por ejemplo, que se les conoce también como peces, este, torpedos, son peces poco activos, con grandes órganos eléctricos, ¿no? A cada lado de la cabeza, estos órganos, los tienen exclusivamente al lado de la cabeza, como ustedes pueden ver acá, estos son, ¿ok? ¿Sí? Son los órganos que tienen. Y bueno, cada órgano, en sí, está compuesto por numerosos, las pilas verticales, de células, discoidales, conectadas, en paralelo, como pueden ver acá, ¿sí? De forma que cuando todas las células, se descargan a la vez, se produce una corriente, de alto amperaje, que fluye, al agua circundante, entonces, se ha mencionado, de que la descarga, de estos, de estas, de estos peces, torpedos, puede llegar a alcanzar, hasta 700, vatios, o sea, es una descarga, totalmente, fuerte, ¿sí? No sé si pueda matar a un humano, la verdad no sé, no recuerdo, pero, como el, el agua es un conductor, excelente para esto, pues bueno, seguro, la descarga es, este fuerte. Entonces, aquí yo les pongo una representación, ¿no? También, de esto, y bueno, aquí también vemos, este, algunas rayas, ¿no? Unas representaciones de, de las rayas, y sobre todo, este, las diferentes formas, que pueden llegar a tener, ¿no? Es una, la anguila marina, y aquí lo dice, las rayas están especializadas, para vivir en el fondo, marino, y por eso tienen esta, esta morfología, ¿no? Están aplanadas, torso-ventralmente, y se mueven mediante, duraciones de las aletas pectorales, muy ensanchadas, y con aspectos de alas, ¿no? Que es esto que, que ustedes están viendo acá, a diferencia, totalmente de, de la, de la anguila marina, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esto, también tenemos, a la, subclase, de los, o los céfalos, que son las quimeras, conocidas, dentro de este grupo, tenemos representados, los más conocidos, al pez rata, al pez conejo, al pez fantasma, y al pez espectro, los miembros, de la pequeña subclase, de esta pequeña subclase, son en verdad, restos, de un estirpe aberrante, que se separó, de los elasmobranquios, hace al menos, 350 millones de años, o sea, estamos hablando, que fue, durante el periodo, demónico, de la era paleozoica, o sea, es, es algo loquísimo, en la actualidad, existen, unas 300 especies, este, 30, perdón, especies, este, supervivientes, únicamente, de esta, este, subclase, o los céfalos, ¿no? o conocidos, como, como este, como quimeras, y bueno, ¿cuáles son, sus principales características, de esta, de esta subclase? En vez de dientes, sus mandíbulas, llevan placas anchas, y lisas, ¿no? La mandíbula superior, está completamente, fusionada, con el cráneo, se alimentan de algas, moluscos, inodernos, inodermos, crustáceos, y peces, y bueno, la dentición, especializada, en triturar, alimento, y tiene una coloración llamativa, con brillos, y, 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 en verdad, son peces, en apariencia, más bien, anatómicamente, presentan una extraña mezcla de caracteres, tanto de escualos, como de peces óseos, ustedes se pueden dar cuenta, parecen escualos, y peces óseos a la vez, y, aunque tengan un aspecto, un poco feo, ¿no? No son muy, muy, muy agraciadas, los brillos, o esta coloración, tan llamativa, que presenta, pues pueden llamar mucho la atención, y, en verdad, es una de las subclases, menos estudiadas, a nivel mundial, si nadie, estudia, a las, a las, quimeras, y, y, bueno, es, en verdad, una subclase interesante, es muy, muy, este, muy importante, dentro de, de, de toda, este, este superhormo, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, llegamos, con, o terminamos, con las, con la, la, bueno, con, con la primera, este, con la primera, este, parte de esta superclase, y, vamos a empezar, con, la, clase, se acuerdan, que esta superclase, está dividida por dos, bueno, están los peces, este, peces, este, a ver, ¿quién me lo recuerda? Cartelaginosos. Ok, están los peces cartelaginosos, y tenemos, a los, peces óseos, entonces, vamos a empezar, con, la clase, de, los, osteopéctil, que son los peces óseos, ¿no? Bueno, y, ¿cuáles son, sus principales, características, de esta, de esta clase? Bueno, tienen esqueletos, más o menos óseos, ya, que presentan el, esqueleto, o sea, presentan en verdad un esqueleto primitivo, tienen una, una aleta caudal, generalmente, como cerca, ya, tienen tegumento, con glándulas mucosas, y con escamas dérmicas incluidas, y hay tres tipos, de, de escamas, que son los, ganoideas, cicloideas, y tenoideas, más adelante, se las presentaré, tienen aletas pares, impares, con rayos de cartílagos y huesos, tienen una boca terminal, con muchos dientes, tienen este, un opérculo común, o sea, la respiración por franqueas, es soportada por arcos bancales óseos, a menudo, con vejiga natatoria, ya aparecen las vejigas natatorias, ¿no? Conos y conducto, conectadas a la faringe, tienen circulación, este, que consta de un corazón bicameral, sistemas arterial y venenoso, también, este, perdón, ¿ok? Entonces, estas son las características principales, las siete características principales, de esta clase, ¿no? Entonces, dentro de esas mismas características, tenemos que tener un sistema nervioso, cuyo encéfalos comprenden pequeños lóbulos, olfatorios, y cerebelo, y el sexo es, este, también es un sexo separado, en algunos, y, bueno, inversión con, inversión sexual, ¿ya? Entonces, tienen gónadas pares, fecundación generalmente externa, forman las varias que pueden existir, muchos de, de estos adultos, ¿no? Entonces, esas son como las características, de, de este grupo, y aquí les, presento también, la anatomía interna, del grupo como tal, para que ustedes también la conozcan, la tengan presente, tienen faringe, cráneo, cerebro, médula espinal, se puede ver, este, columna vertebral, tienen la letra dorsal, el riñón, una letra caudal, una letra anal, y aparece la vejiga, la vejiga, como tal, que es muy importante para, para el, para esta, para esta clase, tiene una glándula genital, tiene un hígado, una vejiga, este, vejiga anotoria, este, corazón, tómago, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como la, la anatomía interna, de, de la clase. Y bueno, les hago, también una representación, de los tipos de aletas caudales, pueden ver, que, aquí está, esto es una aleta caudal de un tiburón, es, heterocerca, este, de un pez pulmonado, que es, y, fiserca, y esta es la de una carpa, que es, homocerca, entonces, estas son, las tres, o los, o los tres tipos, de aletas caudales, que pueden estar presentes, este, en esta, en esta, en esta clase. Y bueno, eh, también, les hago una representación, bueno, de la, de la sección de la piel, de un pez óseo, y bueno, como ustedes pueden ver, muestra las escamas, solapadas, y se pueden apreciar, aquí en rojo, ya, estas se encuentran, en la dermis, y están cubiertas, por la, por la, por la dermis, totalmente, entonces, aquí hay, glándulas mucosas, están presentes, y la parte ósea, de las escamas, es esto, que yo les, que yo les mencionaba, entonces, así están, este, constituidas, un poco las, las escamas, de, de esta clase, y bueno, y también les hago una representación, de los tipos de escamas, en los peces, las escamas, por ejemplo, placoideas, son pequeñas estructuras cónicas, lo pueden, como lo pueden ver, este, semejantes, adientes, no, característica de los condriques, totalmente, las escamas, ganoideas, están en forma de rombo, y se presentan en peces óseos, primitivos, como el estuarión, y están compuestas por capas, de un esmalte plateado, canoia, se llama, que es esta, que es esto, que ustedes ven acá, y bueno, en la superficie, superior, y el hueso, inferior, ¿no? Y bueno, los peces óseos, avanzan, avanzados, más bien, tienen escamas cicloideas, o, tenoideas, que es estas dos últimas, que ustedes pueden ver acá, finas, flexibles, totalmente, y dispuestas en pilas, indicadas, ¿no? Como se puede, como se puede apreciar, ¿ok? Que las escamas, también jugaron un papel muy importante, en la locomoción, en el desplazamiento, en la morfología, de estos, estos, animales, cuando ustedes lleven morfo, morfo uno, van a poderse, acordar, ojalá y sí, de la importancia, que tienen estas escamas, en, en, en este, en este grupo, entonces, dentro de ellos, tenemos, acuérdense, a los peces de aletas, con radios, que son la subclase, de los, antinoterigios, y bueno, los peces con aletas de radio, son un inmenso grupo, la verdad, que incluye, la mayoría, de los peces óseos, más conocidos, y, están, más o menos, representados, por, 24 mil, especies, aproximadamente, o sea, se dan cuenta, es una barbaridad, y bueno, de los primeros, antinoterigios, surgieron dos grupos principales, el más primitivo, de ellos, fue el grupo, de los, con, con drosteos, ok, aquí les, les pongo, una imagen, y bueno, con drosteos, que significa cartílago, y osteo, que significa hueso, ¿no? Y bueno, estos presentados, hoy en día, por los, estos, 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 los peces, los peces, espátula, ¿sí? Y el, bichir, es un nombre, bueno, que el género, es, polipéptil, que significa, teros, este, poli, muchos, pectos, alas, y bueno, estos están, en los, en los ríos, africanos, totalmente, y algo muy interesante, de, de estos, es que, se creían, extintos, pensaba, que eran, este, que era un grupo, totalmente, extinto, que no existía, hasta que unos pescadores, en, 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 en África, este, los encontraron, ¿no? Los encontraron, fue algo maravilloso, porque tienen, una importancia, este, dentro del grupo, sobre todo, una importancia estructural, una importancia, este, fisiológica, también, ¿ok? Bueno, entonces, también tenemos, dentro de ello, dentro de esta, de esta, este, subclase, tenemos a los, neoperigios, que me, ¿no? a una radiación secundaria, condujo a los modernos peces óseos, ¿ya? Los telostios, que son, este, son un grupo, y bueno, algunos muy importantes, es que las escamas, pesadas, en forma de armadura, de los peces más primitivos, fueron reemplazadas, por escamas, y por ideas, y teinoideas, y fueron también, este, flexibles, delgadas, y ligeras, con estas adaptaciones, y muchas otras más, los telostios, se han convertido, en los peces, de mayor éxito, de todo, o sea, de todo, este, este, subfinum, de peces, como tal, únicamente, por esas, más bien, por esas adaptaciones, que tuvieron, pongo aquí dos ejemplos, no se ven muy bien, pero bueno, aquí, aquí se los voy a dejar, ok, y bueno, dentro de estos, también, tenemos a los, peces de aletas, dobuladas, en la subclase, sarcopterigios, y bueno, los peces de aletas, dobuladas, están presentes, en la actualidad, por siete especies, únicamente, las relaciones, en los, entre los sarcopterigios, pues en verdad, son problemáticas, y bueno, algunos autores, dividen a los pulmonados, y a los peces, de aletas, dobuladas, en dos, sus clases, independientes, dentro, de los peces, óseos, pero la distancia, entre los dos grupos, no parece ser, tan grande, como se pensaba, en verdad, es algo que aún, todavía, creo que se sigue debatiendo, no estoy muy, muy informado, pero creo que aún, se sigue teniendo, este, este, este problema, con esta, con esta subclase, ¿no? Y bueno, dentro de esta subclase, hay dos, este, clasificaciones, como tal, y es donde se encuentran, los, ripidistios, ¿sí? Que son especialmente, son de especial importancia, porque incluyen, a los antecesores, de los primeros tetrapos, y en términos clavistas, pues bueno, constituye, por tanto, un grupo parapelético, totalmente, y también tenemos, a los, celancantos, ¿no? Que, bueno, presentan, una zona cartilaginosa, y una vejiga, este, natatoria, que está calcificada, o persiste, como un mero vestigio, de, de estos peces, ¿no? Y bueno, carecen de cloaca, como consecuencia, de una vida, batipalájica, como tal, entonces, estas son dos, este, de las, o sea, es como, se clasifica, este sudor, entonces, el mecanismo, de propulsión, de un pez, pues como ustedes saben, es la musculatura, de su tronco, y de su cola, entonces, en la figura, pueden ver, esta es la musculatura de un pez, del ostio, parcialmente desecado, claro, para mostrar la disposición interna, de las paquetas, que las paquetas son, se le conocen como, míómeros, ¿sí? y bueno, los míómeros, están, complicadamente, plegados, de forma, que favorecen, una natación más potente, y mejor controlada, ¿cuáles son los míómeros? son estas, son estas, este, cositas, que ustedes están viendo acá, estos, de color azul, estos son los míómeros, ¿no? ¿ya? y bueno, ¿por qué les dio una mejor natación? o sea, porque había mayor flexibilidad, en el cuerpo del pez, y existe una regla, en esto, que es, entre más grande es el pez, más velocidad, puede llegar a alcanzar, los peces pequeños, difícilmente alcanzan, una velocidad, este, alta, ¿no? entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la evolución, y les explico, ¿no? son estas bandas, de zigzag, llamados, míómeros, sin esto, y en la figura, que tienen, aquí a la derecha, es un poquito, la representación, de cómo, es, la fuerza del empuje, que se tiene en el nado, ¿ya? entonces, ¿cómo es? bueno, utiliza, este, más bien, la fuerza del empuje, es utilizada, para vencer la resistencia, al avance, y propulsar al pez, hacia adelante, ¿no? y una fuerza lateral, que tiende, a desviar la cabeza del pez, en una misma dirección, que la cola, ustedes pueden ver acá, esto es de una, este, de una anguila, podemos ver, cómo, la anguila, prácticamente, avanza, hace la fuerza, de reacción, y la fuerza lateral, a 90 grados, para poder, desplazarse, ¿no? hacia, hacia, perdón, esta es una trucha, y esta es una, esta es una anguila, ¿no? entonces, vemos, cómo la anguila, utiliza el cuerpo, y cómo la, la trucha, utiliza la parte de la, de la, de la aleta, ¿no? caudal para, de la aleta este, bueno, de la aleta, ¿ok? bueno, entonces, dentro de las adaptaciones, estructurales, funcionales, de los peces, este, tenemos esto, que es, la flotación neutra, y la vejiga natatoria, que son cosas, pues, muy importantes, dentro, de los peces, nuevos, ¿no? bueno, y aquí les pongo, mediante el ajuste, el volumen de gas, en la vejiga natatoria, un pez, puede conservar, una flotación neutra, y mantenerse suspendido, indefinidamente, a cualquier profundidad, sin esfuerzo, muscular, totalmente, o sea, puede quedar, este, como en stand by, entonces, en sí, todos los peces, son ligeramente pesados, pesados, que el agua, porque sus esqueletos, y otros tejidos, contienen elementos pesados, que existen en el agua, solo muy, solo en muy pequeñas cantidades, ¿ok? por ejemplo, los tiburones, para no hundirse, tienen que estar, siempre en movimiento, si se llegaran a detener, los tiburones, nunca dejan de nadar, se hundirían, ¿no? Entonces, en la figura, este, A, ustedes pueden ver, la vejiga natatoria, de un pez, este, del osteo, y bueno, la vejiga se encuentra, en el celoma, ¿ya? justo debajo, de la columna vertebral, como pueden ver, y en la figura B, pueden ustedes ver, la glándula gaseosa, que segrega, gas, en la vejiga natatoria, y bueno, desde la sangre, el gas, es transportado, como se puede, como se puede ver acá, el gas, es transportado, hasta la glándula gaseosa, por la, rete, mira, rete, mirable, que es estos, son estos, estos conductos, este, un poco complicado, o sea, porque son un conjunto, de capilares, enmarañados, que actúan, como un multiplicador, contracorriente, para aumentar, la concentración, de oxígeno, ¿ok? Bueno, entonces, en esta misma, figura, en la C, esto sirve, para liberar gas, durante la, acepción, ya, o sea, más bien, cuando desciende, o sube, se abre, una válvula muscular, que permite, al gas, penetrar, en el, oval, donde se, es extraído, por la, circulación, este es, este es el oval, como tal, entonces, esa es la función, en sí, de la, de la vejiga, de la vejiga natatoria, ¿no? Esas son las adaptaciones, más importantes, que tuvieron, este, que tuvieron los peces, dentro de esas mismas, adaptaciones, tenemos, la respiración, ¿no? Y bueno, aquí les también, les, a una, ejemplificación, de esto, les pongo acá, y bueno, en la figura, ustedes pueden ver, que hay un, hay este, cuatro arcos branquiales, cada lado, ¿no? Cada uno de ellos, con numerosos filamentos, hay una presencia, totalmente, de, de filamentos, aquí está, se puede, se puede, este, se puede apreciar, y bueno, en esta figura, en la, aquí podemos ver, un par de arcos branquiales, ya este, ya amplificados, muestra, las, las branquiespinas, que sobresalan, hacia adelante, para, el alimento, y los desechos, y también, y los filamentos, branquiales, son este, son, son ríquidos, totalmente, no tienen, este, son, no tienen flexibilidad, pero, esta rigidez, que tienen, la tienen, hacia atrás, no hacia adelante, ok, bueno, y en la figura, C, ella es, este, como la, el zoom, de, de estos, de estos filamentos, pues, este, ustedes pueden ver, como los capilares sanguíneos, interior, hay capilares, acá, que van, fluyendo, totalmente, que hay un flujo, de, de corrientes, de corrientes sanguíneas, y también, en estos, por ejemplo, la corriente del agua, es, este, es opuesta, a la dirección, de la corriente sanguínea, ¿no? Entonces, eso también ayuda, a que exista, un buen flujo, en la, en la respiración, branquial, sobre todo. Bueno, entonces, con esto, chicos, concluimos, prácticamente, la clase, el día de hoy, la verdad, sí, sí, es un poquito pesado, es mucha información, en verdad, traté de resumir, lo, lo más que, lo más que, este, que pude, y les voy a dar, la última presentación, que sería esta, que es una de las actividades, tienen que hacer, y, ahorita me salgo de aquí, ya para que, ya, este, bueno, una de las actividades, es, ustedes tienen que realizar, una búsqueda, si quieren, lo pueden hacer, en equipo, de cinco, yo espero que, o sea, en equipo virtual, ¿no? Se ponen de acuerdo, virtualmente, y, por equipos, que serían, cinco equipos, tendrían que, presentar, este, diferentes, bueno, técnicas de muestreo, colecta, identificación, de peces, y esto, esto les va a llegar a ustedes, a su carrera, es un pequeño, este, cuestionario, como complementario, de, de lo que, de lo que tenemos, este, que, de lo que tenemos que, de lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Entonces, los equipos, los dejo a libre, ustedes se conocen mejor, ustedes saben, cómo les gusta trabajar, lo pueden hacer, con afinidad, o no, como quieran, para que puedan hacer esto, y la idea es, que en una cuartilla, no más de una cuartilla, ustedes puedan, puedan, este, realizar, este, o puedan expresar ahí, las diferentes técnicas, de muestreo, colecta, identificación, de, de peces, ¿ok? Bueno, entonces, hasta ahí, estamos, ahora sí, no sé, si quiere alguien comentar algo más, dar alguna otra, otro ejemplo, o si tiene alguna pregunta, se la hace, se la puedo contestar. El trabajo que acaba de dejarse, ¿lo entregaríamos el próximo miércoles? Sí, el trabajo, que me la cabrían, ese, sería para el próximo miércoles. Bueno, si no hay preguntas, no hay nada, ya, este, doy que está por listo esto, y no hay algún comentario de otra cosa, este, entonces, les, les voy a hacer llegar, el cuestionario, y también, si quieren, les hago llegar, esta actividad, de, de las técnicas de muestreo, colecta, identificación, este, de, de, de peces, a través del Google, y, no, ya lo saben, este, para que me lo puedan entregar, el próximo miércoles. ¿Les parece bien? Sí, gracias, profe. Ok, bueno, voy a parar la grabación, ya. Bueno, chicos, está bien, entonces, gracias, nos veríamos el próximo miércoles.